El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Bueno, se ha desatado una situación, un secreto a voces en la República Dominicana y es que desde el año 2010 aproximadamente se aprobó en la República Dominicana la ley de cine que favorece al sector, a la industria del cine del país. Antes de esa ley, ciertamente que aquí existía intento, ha favorecido bastante a ese sector y qué bueno. De hecho, yo trabajé para la ley de cine. Roberto Ángel me incluyó en una película llamada Todo Incluido. Excelente, muy buena, buena, muy buena la película. Vayan y véanla, vayan y véanla. Creo que está por YouTube. Y ahí aprendí a respetar a quienes hacen cine. El cine ciertamente es un trabajo que amerita de mucho esfuerzo. Y he visto a muchas personas levantarse ahora en defensa porque existe algo y es que viene una reforma constitucional. El presidente de la República, Luis Abinader, dentro de sus planes inmediatos están no reelegirse, ponerle un candado de blindaje para que ningún presidente actual intente otra vez. Existe uno ya de ocho años y no más. De que se reduzca la cantidad de diputados. Tenemos más diputados aquí que bancas de lotería. Déjame ver otra de las medidas. El presidente pretende que el Procurador General de la República no sea designado por el Poder Ejecutivo, sino que vaya al Consejo Nacional de la Magistratura. Muy bien. Pero existe también la intención de un recorte de un recorte en la nómina, en el gasto público. Y dentro de esa nómina, cuando revisaron, el ministro de... quien está al frente de alguna de las administraciones públicas, específicamente el ministro de Hacienda, déjame hablar claro, el ministro de Hacienda, le dijo, presidente, mire esta ley de cine, ¿cuánto le cuesta al país? ¿Cómo? No, por eso hay que meterle mano. Entonces, dentro de esa reforma está que existen películas aquí, oigan bien, que le ha costado, le ha costado al Estado, en base al mecanismo de los privilegios de la ley de cine, 80 millones de pesos. Y han recaudado 50 mil pesos en boletas. Entonces, tú me dirás, miles de personas viven de la industria. ¿Es cierto? Y millones de dominicanos nos perjudicamos con ese presupuesto. Vamos a estar claro. Porque tú dirás, ponte en el lado de la gente de la industria, ¿cuánto? 3 mil personas. 4 mil. Vamos a ponernos en el lado ahora de 11 millones de dominicanos, y mal contado. Entonces, vamos a analizar, porque ya existen algunas reacciones de personas que están, están, por supuesto, se sienten afectados. Yo creo que Sandra ha hecho película aquí. Sí, claro que sí. ¿Cuál es más aquí? Dos. ¿Dos? Sí, con Roberto Ángel. Ajá. Sí. Papeles importantes, ¿no? Sí, gracias a Dios. ¿Cuáles fueron tus papeles? Bueno, yo tuve en Cacifiel, tuve un papel muy importante, junto al sujeto, Boli, también en la de la familia, se me olvidó el nombre, de que yo hice el papel de niñera. Ese siempre se me olvida. ¿Super familia? Sí, super familia, que hice el papel de Karen Yapón, y me fue muy bien, mis dos películas, muy bien económicamente, y el papel también. Ok. Tuve mucha interacción. ¿Y tú, Denise? Sí, hice una película, un coprotagónico, solo a los 40, sí, una producción de Ángel Muñiz. ¿Y qué tal? Súper. Súper, súper. Dice aquí que la ley de cine permite a los productores establecer negociaciones con empresas, y su artículo 34 ofrece un incentivo fiscal que permite a los inversionistas deducir el 100% del valor invertido del impuesto sobre las rentas, sin exceder el 25% del impuesto para pagar el año correspondiente, el año fiscal. Oigan bien, si yo tengo una empresa de lo que sea, y tengo que pagar mis impuestos, ¿qué yo hago? Yulay tiene una película, Yulay y sus chivos. Entonces yo, en vez de pagarle al Estado al impuesto interno, los impuestos que me corresponden como empresa, patrocino a Yulay, ya estoy pagando impuestos, ahí recibo publicidad con Yulay, y tengo unos ser juegos. Vamos a hablar, esa es la realidad de la ley de cine. ¿Han reaccionado algunos? ¿Nash la abogada reaccionó? Sí, Nash la reaccionó en un video que fue entrevistada en un podcast y defiende los incentivos al cine, indicando que son esenciales para ser referentes, así como lo es el turismo. Eso es lo que Nash la dice. ¿A ese nivel? Ajá. Dice, podemos convertirnos en referentes de destino cinematográfico, aseguró Nash la, en esta entrevista que le hicieron en un medio. Caro, ¿usted ha trabajado para el cine de la República Dominicana? Sí, hace unos años, también de la mano de Roberto Ángel Salcedo, pasado de libras, se llama la película, también la puede conseguir la gente ahí en YouTube. Un personaje no protagónico, pero sí tuve participación en varias ocasiones y con parlamento. Fue una experiencia chula y se me pagó bien también. Pagan bien, el cine paga bien. Pagan bien. Entra ahí a esa, a esa, a lo que yo busco lo de Nácel, a esa página, para que me busque porque Fran Perozos reaccionó, Fran, Fran es director, actor, guionista, entre otras cosas. Vamos a escuchar lo que dijo Nácel. Obviamente, nos genera mucha ansiedad que a días de nosotros enterarnos de qué va a pasar con una reforma, aún no hemos tenido el acercamiento de ese lado para saber exactamente qué va a pasar con nuestra industria. Es un mal sabor a lo mejor enterarnos como industria, enterarnos a través de un televisor. Nos encantaría realmente recibir esa consulta también, esa inquietud, cuál es su preocupación, porque nosotros como industria no estamos negados a autorregularnos. Si es necesario generar ciertos cambios para que el gobierno pueda recaudar y nosotros así mismo podamos seguir viviendo, estamos en plena disposición de poder conversar eso. Lo importante es que podamos tener esa reunión como industria. Pero creo que la tarea queda más allá de la reforma. Ellos están reaccionando y tienen razón en reaccionar, o sea, en mi industria, por ejemplo, existe un anteproyecto o una intención para crear una ley que proteja a los productores de radio y televisión, eso tenga vetado. Los productores de cine aquí han sido muy beneficiados. Fran Peroso reaccionó porque yo voy a hablar de dos que no han reaccionado que tienen ahora una papa caliente. Na, 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 na. No importa lo que esté pasando o con quién esté pasando. Aquí te lo contamos primero. De último minuto. Sin filtro radio show. ¿Por qué por hacer cine en mi país tengo que sentirme como si fuera un capo? No relajen por favor. En serio. Diablo. Cuánta desinformación. Y ahí, luego de esta imagen, presenta una foto de él bajo dirección de algunas películas y también está junto a una fotografía con Judith Rodríguez, esa actriz reconocida de este país. Pero podemos ver que él alega como si el negocio del cine pudiera asemejarse al narcotráfico tráfico. Pero no es que sea un capo, porque los únicos delincuentes de este país no son los capos, pero si las cosas son, como se le ha explicado a mucha gente o como a mí me lo han explicado, por ejemplo, y lo que Robert acaba de decir, de que si una película se gastaron 80 millones de pesos usted en su proyecto en su proyecto suyo, pero solamente se vendieron 50 mil en taquillas, el Estado, nosotros, de nuestros impuestos, de nuestro dinero, tenemos que cubrir esos gastos, o sea, eso es una locura, eso no tiene sentido, aunque ustedes lo quieran poner de una o de otra manera, señores, eso es robar de otra manera, de una manera más inteligente, de una manera con papeles, lograron esta ley para que el Estado pues pueda sustentarlo, respaldarlo, pero ustedes, si la ley es así o si esos son los beneficios que ustedes están obteniendo, ustedes son unos ladrones, porque que eso no es legal, Robert, eso no es justo, es un supuesto negocio y un negocio que también tiene un anillo, porque solamente de eso goza un grupito, y mira, que Nasla dice algo, que se pueden convertir en inspiración, referente, en referente para el cine internacional, ustedes se pueden convertir en referente para el cine internacional si hacen buenos trabajos, porque ustedes no tienen la presión de que van a perder dinero, a ustedes no le importa si hacen bueno o mal trabajo, porque al final ustedes no tienen pérdidas, ahora si existiera la condición de que bueno, si esta película no nos sale buena, si esta película el público no va a verla, si no la coge, si no la asume, vamos a perder mucho dinero, ahí si existiera un mayor enfoque. ¿Qué fue lo que dijo Frank? ¿Qué fue lo que dijo que le tratan dando como capo? Tú vas a ver por qué fue que dijo eso, léemelo. ¿Por qué por hacer cine en mi país me tengo que sentir como si fuera un capo? No relajen, por favor, en serio. Fue que Santiago Matías anoche le hizo un en vivo histórico desmenuzando en qué consisten esos privilegios o más bien esos beneficios que tienen los cineastas dominicanos, los que están debajo de la sombrilla, no todo. Yo sé de muchísima gente que ha ido desde el cine con proyectos y ni los reciben. Vamos a estar claros, ahora hay un anillo arriba que esos productores esos sí son los que eso fue muy desmenuzado en el en vivo histórico. Que los militares que dejen que esto suceda sean declarados antipatriotas. Sí, pero no es, ese es de la Plaza de la Bandera, entonces pongo este, el desarrollo de una de las películas. Venden drogas en este país los que atracan son los tigres más brutos del mundo porque los cuartos aquí están en la ley de cine en vez de vender un kilo o atracar una doñita o meterte un banco o una banca trata de hacerte una película con un iPhone di que di que abstracta di que un documental abstracto ve regístrate si te niegan eso que seguro te lo van a negar porque es un grupito que le aprueban la vaina a un video quejándote ven donde es Tolentino ven a de último minuto y desde que se haga mirar las redes que te negaron eso a ti te la van a aprobar para que no hagan más bulla y tú fácilmente te buscas unos millones de pesos haciendo un documental con un iPhone porque aquí es un relajo eso de la ley del cine y al final no que aquí firman muchas películas y aquí 100 de Joker aquí 100 avatar aquí 100 titani hicieron Iron Man aquí pero díganme que películas han hecho aquí Vin Diesel que venía de que para Puerto Plata es una vaina no ha hecho nada esas que están ahí fueron hechas aquí pero de que las extranjeras es la que dejan los cuartos donde están esos cuartos cuántos hospitales han hecho con esos cuartos cuántas escuelas la misma dirección general de cine que es que apruebe estos presupuestos no soy yo la encomienda espérate nombre de la película la encomienda casi casi 70 millones de pesos esta si recaudó ¿tú sabes cuánto recaudó señores? ¿cuánto? 10.850 pesos 10.850 pesos lo que vale una cena es un restaurante una película que invirtieron 70 millones de pesos entonces no me diga a mí aquí que no hay una irregularidad eso no debe ser auditado no tiene que haber un fiscal especial chequeando qué pasó ahí cuánto le pagan a cada quien cuánto se reporta cómo es la cosa en qué nos beneficia el país a nosotros en el salario que te ponen y lo que reportan mi voto lo voté muy bien porque el presidente en la reforma fiscal acaba hoy de llevarse esa ley de cuajo lo que venden droga en este país no, no se la ha llevado Santiago te explico el poder ejecutivo que en este caso lo representa el presidente somete ante el Congreso Nacional ante ambas cámaras esas leyes entonces ellos la aprueban pero como el presidente tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado es absoluto prácticamente se supone que hay una flexibilidad yo soy de los que entienden que no se le quiten todos los beneficios no, no, no todos no vamos a balancear la cosa vamos a balancear la cosa si hay otros sectores y hace falta dinero aquí en hospitales aquí hay muchos problemas problemas esenciales la gente tiene la gente prefiere tener en su caso un buen internet y consumir esa plataforma Netflix, YouTube que arranca para un cine 100% vamos a estar claros eso no le resuelve la vida a nadie un cine la vida se le resuelve a la gente un sistema que tenemos aquí de las parturientas que la mayoría son haitianas aquí hay otros temas también que hay que meterle cuarto a salud a educación aquí tenemos un déficit de maestro capacitado aquí hay temas más serios que un puñillo cine hay que los cineantes se van a molestar contigo moléstense conmigo con gente muy buena que trabaja en cine que se busca la vida ustedes son un puñito de gente ustedes saben cuantos son ustedes los que están en la industria del cine dos gatos con mucho mérito y gente muy buena yo conozco maquillista yo conozco técnico yo conozco todo el mundazo ustedes no son el país ustedes son un sector que tiene ya 14 años pegado de esa teta y no han hecho nada ¿cómo que no han hecho nada? se hace rico 14 años tiene pero para hacerse referente vamos a balancear vamos a balancear ahora es un balancito Alberto Vargas del ritmo de la mañana entonces por poner un caso en el 2022 hubo una película mira la que menos le encomienda se le dio se le dio 69 millones 867 mil 982 ¿cuánto recaudo esa película en taquilla? 10 mil pesos 10 mil pesos en taquilla un negocio no se puede sostener en base a esos criterios ustedes no cuidaron no cuidaron su ley y dejaron que gente aprovechada sacara beneficios aquí tú te encontrarás en cualquier restaurante a una gente vendiendo una exención fiscal de una película tú le dabas 20 millones al tipo la exención era de 40 y después la película hacía 10 mil pesos en el cine o sea el que el que te dio los 20 millones el estado fue y le dijo que gastó 40 y el estado dominicano tenía tiempo desde el gobierno de Danilo dándose cuenta de esta práctica entonces por poner un caso en el 2022 hubo una entonces ciertamente que felicito al presidente pero no solo por eso honestamente miren tú ver que en la vida republicana desde Pedro Santana para acá yo no había visto que un presidente de turno decida despojarse del poder tú sabes lo que tú decir yo quiero someter ante el congreso que por favor el poder que yo tengo desde yo escoger al procurador general de la república que no lo coja yo que vaya al consejo nacional de la magistratura por ejemplo o que vaya a una terna eso es ceder poder él está cediendo poder entonces eso se le aplaude pero si a la ley de cine se le va a meter mano no aguanten que ya ustedes gozaron aguanten y no es que van a eliminarla creo que se va a llegar a un semi acuerdo que en vez de que ustedes reciban 100 mil millones de pesos bueno pues reciban 200 millones que al final son las mismas tres gentes siempre como tú dices trabajando a nivel de producción pero también a nivel de actuación uno ve las mismas figuras de república dominicana la misma carita trabajando en todas las películas que lo hacen bien que se prepararon para ello ok pero aquí hay mucha gente también que ha estudiado actuación que son jóvenes que se preparan y que no se les da la oportunidad que esos son más de hecho los que están mejor preparados que de verdad han estudiado actuación y nunca han salido en cine y nunca le han dado la oportunidad ni siquiera de llegar a grandes papeles para mí tantos gastos ni que para convertirse en referente para el cine a nivel internacional yo pienso que a nivel deportivo nosotros hemos sido referente muchas veces claro y los deportes o el deporte o los deportes de manera general en república dominicana necesitan mayor inversión porque hemos exportado muchos peloteros ahí tenemos a marilady hemos tenido grandes figuras las chicas del voleibol o sea y no han recibido tanto respaldo tanto apoyo tanto presupuesto como la ley de cine que tiene 14 años y lo único que ellos han hecho es adinerarse y volverse rico cada vez y cada vez más con razón que ellos no quieren tener un servicio mira hay una ficha importante en este tema que él siempre sale a relucir Alfonso Rodríguez ¿ya habló? no no se ha manifestado ya Santiago está harto de él yo les voy a hablar yo les voy a hablar de Alfonso venga ¿quién fue el que habló? que tú me leíste Denis ¿quién fue el que habló ahorita? hombre Fran Peroso Fran Peroso adivinen quién habló ahora ¿quién? la novia ay qué bueno a ver a ver habló Gabi de Sangles na 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 no importa lo que esté pasando o con quién esté pasando aquí te lo contamos primero de último minuto sin filtro radio show Gabi sale en defensa nosotros que somos un país que no solamente estamos visualizándonos como un país próspero en todo lo que es la economía sino también culturalmente o sea ¿por qué? si todos los países desarrollados a lo que nosotros aspiramos tienen ese impulso a la cultura y al cine lo tiene España lo tiene México lo tiene Estados Unidos ¿por qué aquí no se puede impulsar y entender que la cultura es importante? hay que impulsar y no lo digo nada más para el cine lo digo también para el teatro lo digo también para la danza señores miren miren una cosa es yo crear políticas públicas para impulsar un sector estoy de acuerdo contigo ahora otra cosa es que mantengamos un subsidio que nos cuesta a todos los dominicanos a los 11 millones de dominicanos para seguir haciendo rico a tres empresas ella tiene que defender a su esposo pero tengo si tengo su esposo no su pareja tengo un ultimato para Gaby ¿qué? sí ultimato ultimato eso mismo ultimato dile dile eso mismo sí exacto gracias por la cuña tranquilo cállate muchas historias no si relajo se va a tener que definir entre a lo foco o fran pedoso claro que sí pedoso eso mismo que ahora estoy que oigo de más ah no ahora está loco con eso no no estoy que oigo de más va a tener que definirse ¿cuál es el problema? claro que sí claro claro porque ella no está de acuerdo tiene que ser repite el apellido conmigo peroso fran pedoso fran pedoso toma ahí Dios mío madre santo ¿por qué va a tener que definirse? ella tiene sus ideas propias a lo foco o fran pedoso tin rulay sandra sandra mira mírame esta cámara aquí perfecto envíale un mensaje a gaby que fue santiago que te llevó a presentar prudencia gaby ay gaby que yo quiero tanto a gaby pero no como dice yulay ella sabe que yo la quiero pero óyeme gaby tiene que decidirte tú sabes que fue santiago que te puso a ti como principal y te puso a brillar y tú lo que tienes son tres meses con fran así que decidete y deja el show yo sé que el cine que la vaina pero decidete a lo foco o fran mira ven pero soy no hay que decir una mujer seria pero soy que se respete no apoya eso Robert es que de manera lógica esa ley es un robo o sea la gente que está de acuerdo de que yo estoy de acuerdo al cien por ciento con la ley de cine usted que está trabajando cine que está viendo este programa usted es un delincuente usted es un ladrón no espérate claro que sí Robert está ligera está ligera no 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 es que usted tiene que pensar en las cosas no tienen que aprender a ponerse en los zapatos del otro porque usted no puede salir con una corbata con un vestido que le llega hasta los pies y dársela de la más seria o del más serio cuando usted le está robando al país porque eso es robar porque no es posible que en una película que se gastan setenta millones cuando a quienes le pagan mucho dinero son a las figuras principales a usted gato setenta millones muchos personajes lo ponen y que por exposición porque no le pagan a todo el mundo y a lo que le pagan le pagan tres pesos setenta millones truqueados y después usted dice que vendió diez mil pesos que es eso escuche para que no te escuche ligera repite conmigo los que manejan los fondos los que los productores los grandes los de arriba a eso acúsalo porque hay técnicos maquillistas luminotécnicos es que yo no estoy acusando a esa gente usted generalizó no 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 porque al final los técnicos maquillistas luminotécnicos son gente que también ganan tres pesos yo me estoy refiriendo a los productores de cine a los que realmente se llevan esa paca para su bolsillo para su cuenta de banco para su casa a esa gente usted un delincuente claro que sí eso es robar Robert aunque tú lo quieras disfrazar eso es robar entonces sí o no que se defina ella entre a los foques o Fran Peroso no porque ella está con su marido ella quiere definirse ahora bien aunque yo esté con alguien que sea productor de cine eso es injusto vamos a ponerlo o sea que tú no lo apoyas no yo no lo apoyaría hay dos bobitos ah uno que mencionó me parece que fue caro que es Alfonso Rodríguez ya habló no usted mute y hay otro que se llama Roberto Ángel Salcedo que pasa que ahora mismo ellos están en el medio del candelero lo de Gaby no es nadie que Fran Peroso y Santiago Matías se acaba ya en el caso de Roberto Ángel Salcedo es actualmente no Alfonso Rodríguez él es cónsul en la ciudad de Los Ángeles California está muy lejos no entonces él ha sido beneficiado por esa ley de cine ha sido un fiel defensor de la ley de cine y tiene su cargo y ahora su presidente quien lo nombró a él que él está por decreto ahí él no está ahí por un cargo electivo que fue el público que votó por él es por un decreto que él está ahí yo quisiera ver como él es tan frontal a ver ahora si él va si él va a jalar para el lado de su sector que es el sector de los cineastas o si de repente va a apoyar las políticas públicas impulsadas por su gobierno igual Robertico también que tiene un puesto en el estado también tú sabes que siempre ha sido como normal en República Dominicana el tema de las botellas no es una botella no 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 ¿qué le ha hecho? ¿qué le ha hecho? no 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 pero para la gente que no sigue de otros países una botella en República Dominicana es una gente que cobra y que no hace nada pero eso del tema de la ley del cine del cine ay el diablo el diablo el cine es que ese campesino la tiene loca es que voy mucho para allá se cruzó Dios mío de la ley concluye querido viene siendo como un botellón o un tinaco un tinaco viene siendo eso diablo que fuertes son hay otro igual que tú tenemos Instagram síguenos en Sin Filtro Radio Show el director general de los proyectos proyectos estratégicos y especiales de la presidencia el PROPEP se llama Roberto Ángel Salcedo ha sido uno de los cineastas directores de cine que más película ha realizado en los últimos años bajo la cobija de la ley de cine Roberto Ángel es el director general de PROPEP se supone que Roberto tiene a cuarta un decreto para el ministerio de cultura irá a defender a los cineastas o irá a defender a su presidente yo quiero ver esas dos opiniones las dos la de Roberto Ángel y la de ellos tienen que manejarse sobre todo Roberto porque vamos a hablar claro Roberto está trabajando para seguir posicionándose en el mundo de la política ustedes saben que él viene haciendo eso hace muchísimos años y yo entiendo que si ya se ha hecho rico y multimillonario porque Robertico está multimillonario multimillonario que no sabe eso en este país está loco entonces ya él tiene todo cuarto del mundo que él ha exprimido esa vaina del cine ya él tiene que dejar está tranquilo está tranquilo él tiene que jalar para donde es su presidente claro así descaradamente él tiene que jalar para donde es su presidente no lo hará porque él tiene a Manolo ahí para que le haga la película también él saca lo a menos que sea así pero no de él con su cara y frontal él él tiene que manejarse tú dices que él no va a hablar él no él tiene que manejarse yo les aseguro a ustedes que en un momento en el momento menos esperado los directores de cine de la industria se van a reunir van a convocar una rueda de prensa y van a hablar todos los principales directores van a estar ahí yo quiero ver por lo menos si Roberto va a estar de viaje o mi amigo Alfonso Rodríguez y van por lo menos a emitir un tweet ellos van a enviar a alguien que hable por ellos es fácil que tú escuches Alfonso pero tú sabes que Robertico es muy difícil demasiado manejo más ahora hace otra película señores Robertico fácilmente en cuatro años más es alcalde olvídense de eso olvídense de Robertico no puede poner en juego ahora mismo su vida política que va muy bien va muy bien encaminado él está muy bien en el PRM señores Robertico a Taddy que defendiendo una cosa indefendible porque este tema es indefendible ya ya todo el mundo abrió los ojos con este tema los aretes tal vez bueno hoy sí es verdad que me suena duro con estos oye tal vez y Ricky Ricky los aretes y Ricky Rico Robertico llega a un acuerdo porque a Robertico yo sí lo quiero señores entonces yo no hablo mal de Robertico de Robertico jamás Yulay ¿cómo puedes decir que quieres a Robertico si tú lo has incluido en el grupo de los ladrones? ay Dios mío tanto que yo quiero a Robertico lo quiero lo respeto y déjeme decirle que Robertico me gustaba mucho pero yo soy una ciudadana muy seria de este país y según lo que me dicen de esa ley realmente señores es injusto que uno como dominicano esté pagando los caprichos de unas películas que no sirven que gastan 50, 70, 80 millones y solamente recaudan 10 mil pesos y que relajos son estos no hombre no no Roberto te quiero Dios mío ah pues está bien sin verdad yo soy una tú no le dijiste ladrón oye no le dijo ladrón yo soy una lambona de Robertico dime yo no debo decir para mí para mí lo que están en eso están delincuentes son delincuentes porque es injusto es injusto aunque él es una figura que yo siempre la he resaltado le he dado seguimiento lo admiro mucho me gusta su trabajo eso yo no lo puedo dejar a un lado ahora está mal lo que está mal está mal y punto tú ves y en el caso de la diferencia de la mayoría de las demás películas mencionadas las de él han sido exitosas comercialmente sí claro internacionalmente también vamos a estar claro él ha tenido unos privilegios que otros no tienen en cual aparte de la ley de cine que a nivel publicitario su papá fue alcalde en un momento y llenó el país y yo no voy a decir que él tenía privilegio con Vaya no puedo decirlo pero unos programas muy populares también o sea él tenía unos privilegios publicitarios también y además Roberto Ángel hay que decir que él apostó siempre más a figuras reconocidas que actores y actrices de tabla entonces él fue él ha hecho un cine más comercial a diferencia de él si tú te vas de cine es probable que la película de él esté dentro de la película que mayores resultados dieron más taquilleras a nivel económico pero es que es algo lógico hay que decir él lo supuso él fue inteligente ok cojo por ejemplo una Chedi García que ha tenido Fausto Fausto Mata o sea que todo el mundo lo ha seguido por programas de televisión en redes que tienen un impulso que tienen un buen manejo que poner por ejemplo a un actor o a una actriz de teatro que no son muy conocidos que no van a jalar la misma cantidad de gente ni la misma masa él fue muy inteligente lo de Robertico él lo supo hacer ahora que se quede tranquilito que no hable mucho que jale pan de su presidente Luis Abina Durge habló la segunda dama yo dudo que en algún momento ojalá y que sí pero dudo que en algún momento República Dominicana se convierta en referente para el cine internacional porque al contrario el cine internacional es referente para los productores de acá no pero Nashla se fue lejos demasiado como el turismo nada tanto que yo te quiero pero también pero que tú sabes mi amor atención a Nashla a Fran Peroso a Gaby de Sangles y a todos los que estén defendiendo defiendan a su sector eso está muy bien ahora bien aquí se está haciendo película aquí no se hace cine cine es una cosa y película historia un drama cierre una historia chiste cosita es otra cosa aquí no hay condiciones todavía para hacer cine cine es otra cosa aquí no se ha hecho cine todavía aquí se han hecho película pero cine aquí no se ha hecho cine esa es la realidad el show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show tú lo vas a ver